Complete with friends, casual opponents, or youtubers. The winner gets everything. What the... you shot me? All or nothing. Case Battles are already on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como muchos de vosotros sabéis, he tenido todas las skins del juego. Desde la más cara a la más barata. Pero hay dos skins que me faltan y que vamos a conseguir en el vídeo de hoy. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte en los contratos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Madre mía, se me ha ido completamente la olla. Más de mil euros hay en skins que estáis viendo en pantalla. Así que chicos y chicas, vamos a ver si las podemos conseguir. Como sabéis chicos y chicas, a mí me gustan conseguir las skins mediante contratos. Creo que le añaden como un valor extra. Y en el vídeo de hoy vamos a ir a por dos skins. ¿Cuáles son? La primera de ellas. La Glock Emerald. Estoy hasta los cojones que no me haya salido la Glock Emerald, chicos y chicas. Hoy traigo otros cinco intentos y espero de corazón que sea el día. Y el contrato que hay después, no estáis preparados. Así que vamos a empezar de momento con este. Como sabéis chicos y chicas, tenemos, creo recordar, un 16% de conseguir esa Glock Emerald. Porque es un 50% la Glock, Doppler Gamma. 50% M4A4 la coalición. Y luego dentro de la Glock hay cinco estados diferentes, por eso el porcentaje. Así que vamos al lío. ¡Tres, dos, uno! Es la Glock, pero no la que estábamos buscando. De momento, bien, que no me haya tocado la M4A4. Porque la última vez, si recordáis, estaba plagada ese M4A4. Ok, chicos y chicas, segunda oportunidad. ¡Uf! ¡Tres, dos, uno! Me cago en la puta. Todos los estados, pero es el que quiero, tío. Me iba a poner a abrir cajas. ¿A quién no le mola abrir cajas, chicos? ¿A quién no le mola? Vale, venga, vamos con el siguiente intento. ¡Uf! Estoy nervoso, eh. Estoy nervoso. A ver, a la tercera mala vencida se lo hizo mucha gente. Vamos a ver si es verdad. ¡Tres, dos, uno! Me está saliendo Glock, tío. Pero no la que quiero. Tenemos dos oportunidades más. La M4A4 de momento se resiste. No quiero que te presentes. Estás bien donde estás. Vamos al lío, va. ¡Uf! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Lo conseguimos, chicos y chicas! ¡Ya era hora! ¡Ya conseguimos la Glock Emerald! Como veis, recién fabricada, chicos y chicas. ¡Cero coma cero cinco! ¡Ya era hora, tío! La vamos a poner, por supuesto, en nuestro inventario. Y nada, a la cuarta, chicos. A la cuarta, tras muchísimo, muchísimo. Bueno, no sé cuántos intentos habrá hecho. Como veinte o así. O sea, que en verdad sí han sido bastantes. La hemos conseguido. Vamos con el quinto y último intento. A ver qué nos da, chicos y chicas. Otra Glock. Me parece increíble que de... O sea, es un 50% de la M4A4. Y hemos conseguido cinco Glocks. Me parece espectacular. Eso sí. Aquí ahora viene el otro 8. ¿Tendremos suerte en el contrato más caro que he hecho en 2022? Y creo que en 2021. ¡Vamos al lío! Porque, chicos y chicas, este contrato lo hice más o menos hace unas semanas. Un contrato que nos puede dar el AVP Hidra del Desierto, el mejor AVP de la operación. Nos puede dar, como vais a ver, la Carabesco Dorado, que fue la skin que me tocó la última vez. O nos puede tocar la skin que aún no me ha salido, que es la M4A1S Peligro Inminente. Pero, como veis, tengo 2.5.7. Por lo tanto, es un 20% que toque la M4A1S Peligro Inminente. Un 10% de que toque la K y un 10% de que toque el AVP. Son 200 euros cada arma, ¿vale? De estas. Y de estas son, chicos y chicas, entre 55 y 60 euros. Por lo tanto, si hacemos las cuentas, vamos a poner que son 50 o que más, 5 por 6, 300, 500, 700, 900, 1.100 euros en este contrato. Estos contratos a mí me suben la tensión de la hostia. Si nos sale el arma en cuestión, hemos triunfado. Pero, como no nos salga, que en este caso es muy probable, nos pegamos la hostia. Así que, chicos y chicas, de corazón, gracias, como siempre, por el apoyo. Si os gusta este tipo de vídeos, dadle mucho amor, porque a mí me ponen muy nervioso. Vamos a hacer la cuenta atrás, la cuenta mágica. ¡Tres, dos, uno! Se vino la estampada.